Música ¿Vos fue lo bruto que estás haciendo vos? ¿Ah? ¿No te olvides que este carro es nuevo de agencia? ¿Ah? ¿Está fregado otro lado con esas papas, hombre? ¿No crees que este carro me lo regalan? ¿Ah? Ahorita tengo que llevarlo al carro, pues mira, ya que me lo champuseen y todo. ¿Vas a fregar otro lado, hombre? Bendiciones, hermanos. Tengo el honor de presentar al hermano Cristian que les trae una palabra poderosa. Un hombre usado por Dios. Los dejo con mi hermano. Amén. Muchas gracias, hermana Manisela. Bueno, yo esta tarde les traigo una palabra fuerte para todas esas personas que se les ha olvidado la humildad. ¿Qué pasó? ¿Ah? Cuando esos niños se les acercan en los semáforos y ni siquiera le bajan el vidrio. ¿Ah? Que solo se preocupan por verse bien, por vestir bien. ¿Dónde está que tenemos que ayudar al prójimo? ¿Dónde está la humildad que Dios nos ha dicho que tengamos? Música 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 Música